El Según de la Selva. The Rudyard Kipling. Audiolibro 8 de 14. Mowgli, con tranquilidad, puso la mano encima de la cabeza de Ka'a. Este bicho blanco parece ser que sólo ha tratado a los de lado a los de la manada de los hombres a mí no me conoce, susurró. Ha sido ella quien ha pedido esta clase de caza. Vamos a dársela. Mowgli había estado de pie, sosteniendo el Ancus con la punta hacia abajo. Lo lanzó rápidamente y cayó atravesado justo detrás de la capucha de la enorme serpiente, dejándola clavada en el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, Ka'a lanzó todo su peso sobre aquel cuerpo que se retorcía, paralizándole desde la capucha hasta la cola. Los ojos rojos ardían, y los 15 centímetros de cabeza que habían quedado libres golpeaban furiosamente a derecha e izquierda. Matad. Dijo Ka'a, en el momento en que Mowgli acercaba la mano al cuchillo. No, dijo mientras sacaba la hoja de la fanda. Nunca volveré a matar si no es para comer. Pero, mirad, Ka'. Cogió a la serpiente por detrás de la capucha, obligándola a abrir la boca con el canto del cuchillo, y mostró los terribles colmillos venenosos de la mandíbula superior, negros y ajados en la encía. La cobra blanca había vivido más tiempo que su veneno, como le suele ocurrir a las serpientes. Tu, está seco, dijo Mowgli, y haciendo señas a Ka'a para que se apartara cogió el Ancus, dejando libre a la cobra blanca. El tesoro del rey necesita un nuevo guardián, dijo solemnemente. Tu, habéis hecho mal. Corred por aquí un poco y divertidnos, tu. Estoy avergonzada. Matadme. Siseo la cobra blanca. Ya se ha hablado demasiado de matar. Ahora nos vamos. Me llevo la cosa puntiaguda como una espina, tu, porque he luchado y os he vencido. Cuidad, pues, de que la cosa no os acabe matando. Es la muerte. No lo olvidéis, es la muerte. Contiene lo suficiente para matar a todos los hombres de mi ciudad. No la poseeréis durante mucho tiempo, hombre de la selva, ni tampoco aquel que os la quite. Matarán, matarán y matarán por ella. Mis fuerzas se han secado, pero el Ancus continuará mi labor. Es la muerte. Es la muerte. Es la muerte. Mowgli pasó a gatas por el agujero, saliendo al pasarizo de nuevo, y lo último que vio fue a la cobra blanca golpeando furiosamente con sus colmillos inofensivos las doradas caras impávidas de los dioses que estaban tirados por los suelos, siseando. Es la muerte. Se alegraron de volver a salir a la luz del día, y ya de vuelta en su propia selva, cuando Mowgli hizo brillar el Ancus a la luz de la mañana, se puso casi igual de contento que si hubiera encontrado un ramo de flores desconocidas con que adornarse el pelo. Esto brilla más que los ojos de Baguera dijo entusiasmado, mientras hacía girar el rubí. Se lo enseñaré. ¿Pero qué habrá querido decir tú al hablar de la muerte? No lo sé. Me desespera hasta la punta de la cola que no haya probado vuestro cuchillo. Siempre hay maldad en las guaridas frías, sobre la tierra o bajo ella. Pero tengo hambre ahora. ¿Vais a cazar conmigo este amanecer? No. Baguera tiene que ver esto. Buena caza. Mowgli se fue correteando, blandiendo el enorme Ancus y deteniéndose, de cuando en cuando, para admirarlo, hasta que llegó a la parte de la selva que usaba Baguera con preferencia, y la encontró bebiendo tras una caza indigesta. Mowgli le contó todas sus aventuras, de principio a fin, mientras Baguera, entre tanto, olisqueaba el Ancus. Cuando Mowgli llegó a las palabras finales de la cobra blanca, la panterra ronroneó con aprobación. Entonces, ¿la capucha blanca ha dicho lo que realmente es? Preguntó Mowgli rápidamente. Yo nací en las jaulas del rey, en Odeipore, y tengo en el estómago la certeza de conocer un poco al hombre. Muchísimos hombres matarían tres veces en una noche con tal de conseguir simplemente esa piedra roja y grande. Pero la piedra pesa en la mano. Mi pequeño cuchillo brillante es mejor. Y. Mirad. La piedra roja no se puede comer. Entonces, ¿por qué se van a poner a matar? Mowgli, id a dormir. Vos habéis vivido entre hombres y griega. Lo recuerdo. Los hombres matan porque no van de caza. Simplemente porque se aburren y por gusto. Despertad, Baguera. ¿Con qué fin se ha hecho esta cosa puntiaguda? Baguera entreabrió los ojos, tenía mucho sueño, con un brillo malicioso. Los hombres lo hicieron para clavarlo en la cabeza de los hijos de Ati, para que salga a la sangre a chorros. Eso lo he visto yo en la calle de Odeipore, delante de las jaulas. Ese objeto ha probado la sangre de muchos como Ati. Pero, ¿por qué lo clavan en la cabeza de los elefantes? Para enseñarles la ley del hombre. Como no tienen garras ni dientes, los hombres fabrican cosas como esta, y peores. Siempre acaba habiendo sangre en los sitios a los que me acerco, incluso cuando son cosas que ha hecho la manada de los hombres, dijo Mowgli con cara de asco. Estaba empezando a cansarse del peso del Ancus. De haber sabido esto, no lo hubiera cogido. Primero, la sangre de Mesúa en las correas y, ahora, la de Ati. No voy a usarlo más. Mirad. El Ancus voló por los aires, soltando de este yos, y se clavó de punta a más de veinticinco metros de distancia, entre los árboles. Ya tengo las manos limpias de toda muerte, dijo Mowgli, restregando las palmas de las mismas en la tierra fresca y húmeda. Aunque Tuoh dijo que la muerte irá tras de mí. Es una vieja blanca y loca. Blanca o negra, vida o muerte, yo me voy a dormir, hermanito. No puedo estar toda la noche cazando y todo el día aullando, como hacen algunos. Baguera se marchó hacia una guarida que usaba después de cazar, a unos tres kilómetros de distancia. Mowgli subió rápidamente al árbol más apropiado, anudó tres o cuatro enredaderas, y en menos tiempo del que se usa en contarlo, se estaba columpiando en una hamaca a quince metros del suelo. Aunque no le encontraba ningún inconveniente concreto a la fuerte luz del día, Mowgli seguía la costumbre de sus amigos, usándola lo menos posible. Al despertar entre las gentes gritonas que viven en los árboles, ya era de nuevo la hora del crepúsculo, y había estado soñando con esos guijarros tan bonitos que había tirado al aire. Por lo menos, voy a volver a mirarlo, dijo, y se deslizó hasta el suelo por una enredalera. Pero Baguera se le había adelantado. Mowgli la oyó olfateando en la media luz de aquella hora, ¿dónde está la cosa puntiaguda? Gritó Mowgli. ¿Se la ha llevado un hombre? Aquí está el rastro. Ahora veremos si tú decía la verdad. Si la cosa que pincha es la muerte, el hombre morirá. Sigámosle. Matad primero, dijo Baguera. Un estómago vacío equivale a un ojo descuidado. Los hombres son muy lentos y la selva está tan mojada que conservará hasta la mínima huella. Mataron lo más pronto que pudieron, pero pasaron casi tres horas antes de que terminaran de comer y beber, tras lo cual se pusieron a seguir el rastro. Los habitantes de la selva saben que no merece la pena comer con prisas. ¿Creéis que la cosa puntiaguda girará en la mano del hombre y lo matará? Preguntó Mowgli. Tú dijo que es la muerte. Ya lo veremos al encontrarla, dijo Baguera, trotando con la cabeza agachada. Es un solo pie, quería decir que no había más que un hombre, y el peso de la cosa le ha hecho clavar el talón con fuerza. Ah. Está tan claro como un relámpago en verano, contestó Mowgli. Y empezaron a avanzar con el trote rápido y cambiante que se usa al seguir un rastro, entrando y saliendo de los escaques que formaba la luz de la luna, siguiendo las huellas de aquellos dos pies descalzos. Ahora corre deprisa, dijo Mowgli. Los dedos están muy separados, pasaron por una zona húmeda, ¿por qué se desvía aquí? Esperad. Dijo Baguera, lanzándose de frente con un salto magnífico, llegando todo lo lejos que pudo. Lo primero que hay que hacer cuando una pista se vuelve confusa es pasar por encima de ella, sin embarullar más el terreno con nuestras propias huellas. Baguera se volvió hacia Mowgli al caer, diciendo en voz alta. Aquí hay otro rastro que se une con el primero. Es un pie más pequeño y los dedos están torcidos hacia adentro. Entonces Mowgli se acercó corriendo a mirrar, es el pie de un cazador gond, dijo. Mira. Aquí ha arrastrado su arco por encima de la hierba. Por eso el primer rastro se ha desviado rápidamente. Pie grande se ha escondido de pie pequeño. Es verdad, dijo Baguera. Ahora, para no cruzar el rastro de uno con el del otro y desfigurar las huellas, sigamos un rastro cada uno. Yo soy pie grande, hermanito, y vos sois pie pequeño, el gond. Baguera volvió al primer rastro de un salto, dejando a Mowgli agachado sobre el rastro estrecho y curioso de aquel salvaje hombrecillo de los bosques. Ahora, dijo Baguera, siguiendo paso a paso la cadena formada por las huellas, yo, pie grande, tuerzo aquí hacia un lado. Ahora me escondo tras una roca y me quedo quieto, sin atreverme a mover los pies. Contadme vuestro rastro, hermanito. Ahora, yo, pie pequeño, llego a la roca, dijo Mowgli, corriendo tras su rastro. Ahora, me siento debajo de ella, apoyándome en la mano derecha y dejando el arco entre los dedos de los pies. Espero un buen rato, pues la marca de mis pies es profunda aquí, yo también, dijo Baguera, escondida detrás de la roca. Espero, apoyando la punta de la cosa que pincha en una piedra. Resbala, porque hay un arañazo en ella. Contadme vuestro rastro, hermanito. Aquí hay uno, dos tallos y una rama grande que están rotos, dijo Mowgli en voz baja. ¿Cómo explico esto? Ah. Ya lo entiendo. Yo, pie pequeño, me voy haciendo ruido y pisoteando para que pie grande me oiga. Se fue separando de la roca paso a paso, metiéndose entre los árboles, clavando la voz, desde lejos, al irse acercando a una pequeña cascada. Ve, marcho, muy, lejos, para, que, la, caída, del, agua, apague, mi. Ruido. Y. Aquí, espero. Contadme vuestro rastro, Baguera, pie grande. Baguera había estado oteando en todas las direcciones para averiguar cómo se separaba de la roca el rastro de pie grande. Al fin, gritó. Salgo de detrás de la roca, de rodillas, arrastrando la cosa puntiaguda. Al no ver a nadie, echó a correr. Yo, pie grande, corro velozmente. El rastro está claro. Que cada uno siga el suyo. Voy corriendo. Baguera se deslizó sobre el rastro también señalado y Mowgli siguió las huellas del gond. Durante un rato, hubo silencio en la selva. ¿Dónde estáis, pie pequeño? Gritó Baguera. La voz de Mowgli le contestó a unos cuarenta metros de distancia hacia la derecha. MMM. Dijo la pantera con una tos profunda. Corren uno al lado del otro, y van acercándose. Siguieron corriendo a toda velocidad durante un poco menos de un kilómetro, manteniéndose a casi la misma distancia, hasta que Mowgli, que no llevaba la cabeza tan pegada al suelo como Baguera, gritó. Se han encontrado. Buena caza, mirad. Aquí estaba pie pequeño, con la rodilla encima de una roca, y allí está el mismísimo pie grande. A unos ocho metros de distancia, frente a ellos, tirado encima de unas rocas desmeduzadas, estaba el cuerpo de un aldeano de la comarca, con una flecha gón, pequeña y de plumas cortas, atravesándole el pecho y la espalda. ¿Seguís diciendo que tú eres una vieja loca, hermanito? Dijo Baguera con suavidad. Ya tenemos una muerte, como poco. Sigamos. Pero, ¿dónde está la cosa que bebe sangre de elefante, la espina con el ojo rojo? ¿La tiene pie pequeño, tal vez? ¿Vuelve a ser un solo pie? El rastro solitario de un hombre ligero que había estado corriendo rápidamente, llevando un peso sobre el hombro izquierdo, continuaba sobre un trecho de hierba baja y seca en el que cada pisada parecía, a los ojos expertos de sus seguidores, marcada con un hierro candente. Ninguno de los dos abrió la boca hasta que el rastro llegó a las cenizas de una hoguera ocultas en el fondo de un barranco. Otra vez. Dijo Baguera, dando un respingo y quedándose como si fuera una estatua. El cuerpo pequeño y arrugado de un gong yacía con los pies dentro de las ascuas, y Baguera miró a Mowgli inquisitivamente. Lo han hecho con un bambú, dijo el chico nada más verlo. Cuando serví en la manada de los hombres, usaba uno igual al salir con los búfalos. La madre de las cobras, siento haberme reído de ella, conocía bien a la raza y yo debería haberme dado cuenta. No os había dicho que matan por divertirse. Lo cierto es que han matado por culpa de las piedras rojas y azules, contestó Baguera. No olvidéis que yo estuve en las jaulas del rey en Odipore. Uno, dos, tres, cuatro rastros, dijo Mowgli, agachándose sobre las cenizas. Cuatro rastros de hombres con pies calzados. No avanzan con la misma rapidez que los gond. Pero, ¿qué daño les había hecho el hombrecillo de los boscunes? Mirad, los cinco han estado hablando, de pie, antes de matarlo. Baguera, volvámonos. Tengo el estómago lleno y, aún así, me sube y baja como el nido de una oropéndola en la punta de una rama. Dejar piezas sueltas es no cazar bien. Adelante. Dijo la pantera. Esos ocho pies calzados no habrán ido muy lejos. No se habló más durante una hora entera, mientras seguían el ancho rastro de los cuatro hombres con pies calzados. Ya estaban a pleno sol y había empezado a hacer calor, cuando Baguera dijo. Huele a humo. Los hombres siempre están más dispuestos a comer que a correr, contestó Mowgli, trotando y esquivando los matorrales bajos de la selva nueva que estaban explorando. Baguera, que iba a su izquierda a cierta distancia, hizo un ruido indescriptible con la garganta. Aquí hay uno que ya ha terminado de comer, dijo. Debajo de un arbusto yacía un revoltijo de ropas de colorines y en el suelo, alrededor de él, había harina. Esto también lo han hecho con el bambú, dijo Mowgli. Mirad. Ese polvo blanco es lo que comen los hombres. Le han quitado la presa a este, él llevaba la comida, convirtiéndole en presa de chil, el milano. Es el tercero, dijo Baguera. Voy a llevar ranas grandes y frescas a la madre de las cobras para que se ponga muy gorda, se dijo Mowgli a sí mismo. La cosa que bebe sangre de elefante es la mismísima muerte, pero sigo sin entenderlo. Adelante. Dijo Baguera. Habían avanzado algo más de medio kilómetro cuando oyeron a Ko, el cuervo, cantando la canción de la muerte en la copa de un tamarrisco bajo cuya sombra había tres hombres muertos. Un fuego medio apagado humeaba en mitad del círculo, bajo una plancha de hierro en la que había una torta negra hecha múscada hecha de pan sin levadura. Cerca del fuego y reluciendo al sol estaba el ancus de rubies y turquesas. La cosa trabaja con rapidez. Todo termina aquí, dijo Baguera, ¿cómo han muerto estos, Mowgli? Ninguno tiene marcas. Un habitante de la selva aprende por experiencia lo mismo que saben muchos de los médicos sobre plantas y vallas venenosas. Mowgli olfateó el humo que salía del fuego, partió un trozo del pan ennegrecido, lo probó y lo escupió rápidamente. La manzana de la muerte, tosió. El Prime Ro debe haberla mezclado en la comida de estos, que lo han matado a él, después de haber matado al Gond. ¡Qué caza tan buena! Las muertes van una detrás de otra, dijo Baguera. La manzana de la muerte es el nombre que dan en la selva al extramonio Oratura, el veneno más efectivo de toda la India. ¿Y ahora qué? Dijo la pantera. ¿Vos y yo también debemos matarnos uno al otro por el asesino del Ojo Rojo? ¿Podrá hablar? Dijo Mowgli en un susurro. ¿Le habré ofendido al tirarlo? A nosotros dos no puede hacernos ningún mal, ya que no deseamos lo que desean los hombres. Si se queda aquí, no hay duda de que seguirá matando a un hombre tras otro con la misma rapidez que caen las nueces cuando hay mucho viento. No siento afecto por los hombres, pero tampoco pretendo que mueran seis cada noche. ¿Qué importa? No son más que hombres. Se han matado unos a otros, quedando muy satisfechos, dijo Baguera. El primero, el hombrecillo de los bosques, cazaba bien. Aún así, no son más que cachorros. Y un cachorro es capaz de ahogarse intentando morder la luz de la luna sobre el agua. La culpa ha sido mía, dijo Mowgli, que hablaba como si lo supiera absolutamente todo. Nunca volveré a traer cosas extrañas a la selva, aunque sean tan bonitas como las flores. Esto, cogió el Ancus cautelosamente, va a ser devuelto a la madre de las cobras. Pero primero hay que dormir, aunque no junto a estos durmientes. Además, hay que enterrar la cosa, no vaya a ser que se escape y mate a otros seis. Hacedme un hoyo bajo ese árbol. Pero, hermanito, dijo Baguera, yendo hacia el lugar indicado, os aseguro que no es culpa de la cosa que bebe sangre. Lo malo son los hombres. Es lo mismo, dijo Mowgli. Haced profundo el hoyo. Cuando despertemos, lo sacaré y lo devolveré a su sitio. Dos noches después, mientras la cobra se lamentaba en la oscuridad de la cripta, avergonzada, robada y sola, el Ancus de las Turquesas entró a toda velocidad por el agujero de la pared, cayendo ruidosamente sobre el suelo de las monedas de oro. Madre de las cobras el hijo Mowgli, tuvo la precaución de quedarse al otro lado de la pared, conseguir que uno de los de vuestro pueblo, más joven y preparado, os ayude a custodiar el tesoro del rey, para que ningún hombre vuelva a salir de aquí con vida. ¡Ah! De modo que la cosa ya está de vuelta. Os dije que era la muerte. ¿Cómo es que vos seguís vivo? Murmuró la vieja cobra, enroscándose cariñosamente alrededor del mango del Ancus. Por el toro que me compró, la verdad es que no lo sé. Esa cosa ha matado seis veces en una noche. No permitáis que vuelva a salir de aquí. Siete canción del pequeño cazador es el miedo, pequeño cazador, es el miedo. Antes de que more el pavo alete, antes de que el pueblo de los monos grite, antes de que Chile el Milano se deje caer en picado varios metros, una sombra y un suspiro atraviesan la selva suavemente. Es el miedo, pequeño cazador, es el miedo. Suavemente una sombra observa y espera, bajando por el claro, y el susurro se extiende y desparrama a lo ancho y a lo largo, y se osperla de sudor la frente, pues ahora mismo pasa frente a vos. Es el miedo, pequeño cazador, es el miedo. Antes de que la luna trepe a la montaña, antes de que las rocas aparezcan rayadas con su luz, cuando los caminos que bajan, embarrados, se tornan melancólicos, se oye detrás de vos fuerte resuello, un jadeo en la noche. Es el miedo, pequeño cazador, es el miedo. Arrodillaos y sacad el arco, pedid a la aguda flecha que dispare, clavad la lanza en el matorral vacío y burlón. Pero vuestras manos están flojas y débiles, y ha quedado sin color vuestra mejilla. Es el miedo, pequeño cazador, es el miedo. Cuando la nube de color absorba la tormenta, cuando caigan los pinos astillados, cuando los chaparrones cegadores y estrepitosos en torbellino azoten, entre los gonks guerreros de los truenos se oye una voz más fuerte que las otras. Es el miedo, pequeño cazador, es el miedo. Ahora bajan los ríos con una gran crecida, ahora las rocas saltan sin pies. Ahora los relámpagos muestran claramente hasta el nervio más pequeño de una hoja, pero vuestra garganta está cerrada y seca y el corazón nos martillea en el costado. Es el miedo, pequeño cazador, eso es el miedo. Kikwern las gentes de los cielos del este se derriten lo mismo que la nieve. Mendigan café y azúcar, y van donde el hombre blanco va. Las gentes de los cielos del oeste aprenden a robar y a luchar. Venden en el mercado sus pieles, y con ellas sus almas a los blancos. Las gentes de los cielos del sur comercian con la tripulación de los balleneros. Sus mujeres tienen muchos lazos, pero sus tiendas son escasas y están rotas. Pero las gentes de los cielos mayores, que escapan a la comprensión del blanco, hacen sus lanzas con el cuerno del narual y de todos los hombres son los últimos. Kikwern, ha abierto los ojos. Mira. Vuelve a meterlo en la piel. Va a ser un perro fuerte. En su cuarto mes, le pondremos un nombre. ¿El de quién? Dijo Amorak. Kadlu paseó la mirada por la casa de nieve forrada de piel hasta fijarla en Kotuko, el chico de 14 años que estaba sentado en el banco cama, fabricando un botón con un diente de morsa. Ponle mi nombre, dijo Kotuko sonriendo. Algún día me hará falta. Kadlu le contestó con una sonrisa que le dejó los ojos casi enterrados tras las mejillas rechonchas y planas, y le hizo un gesto de asentimiento a Amorak, mientras la impetuosa madre del cachorro aullaba al ver al perrito retorcerse y quedar fuera de su alcance en la pequeña bolsa de piel de foca colgada sobre el calor de la lámpara de grasa de ballena. Kotuko siguió tallando y Kadlu lanzó un fardo de arreos para perros, hechos de cuero, a un cuarto diminuto que se abría en uno de los costados de la casa, se quitó el traje de caza, que pesaba por ser de piel de reno, lo metió en la red de barbas de ballena que había encima de otra lámpara, y se sentó pesadamente encima del banco cama, para mordisquear un trozo de carne de foca congelada hasta que Amorak, su mujer, trajera la cena de costumbre que consistía en carne hervida y sopa de sangre. Había salido nada más amanecer, yendo a los agujeros de las focas que estaban a 15 kilómetros, y había vuelto a casa con tres focas grandes. Desde la mitad del pasarizo o túnel de nieve que conducía hasta la puerta interior de la casa llegaban ladridos y ruidos de mordiscos, mientras los perros que formaban el tiro de su trineo, libres de su labor diaria, se apretujaban para conseguir un sitio caliente. Cuando los ladridos empezaron a armar demasiado ruido, Kotuko se levantó perezosamente del banco cama y cogió un látigo con un mango de 45 centímetros de barba de ballena, que es muy flexible, y con casi 8 metros de cuero grueso trenzado. Se metió de cabeza en el túnel, armándose tal alboroto que daba la sensación de que los perros se lo estaban comiendo vivo. Pero aquello no era más que su oración de gracias antes de comer. Cuando salió a gatas por el otro extremo, media docena de cabezas peludas le siguieron con la mirada mientras se dirigía a una especie de armazón hecho de quijadas de ballena que era donde estaba colgada la carne para los perros. Con un arpón de punta ancha, cortó la carne congelada en trozos grandes. Y se quedó allí con el látigo en una mano y la carne en la otra. Llamaba a cada animal por su nombre, los más débiles primero, y pobre del perro que se moviera antes de que le tocara el turno, porque el látigo ablasador salía disparado como un relámpago de cuero arrancándole unos 3 centímetros de pelo y piel. Cada animal gruñía al recibir su ración, la agarraba con los dientes y se la tragaba de golpe, volviendo rápidamente al abrigo del pasadizo, mientras el chico se quedaba sobre la nieve, bajo la brillante aurora boreal, impartiendo justicia. El último en ser servido era el enorme perro negro que dirigía el tiro y mantenía el orden cuando estaban todos enganchados. Y a él, Cotuco le dio una ración doble de carne, además de un chasquido de látigo. Ah. Dijo Cotuco, recogiendo la cola del látigo. Tengo un pequeñajo encima de la lámpara que va a dar grandes aullidos. Sarpoc. Adentro. Regresó, pasando por encima de los perros agazapados, se quitó la nieve de las pieles con el plumero de barbas de ballena que Amorak guardaba junto a la puerta, golpeó suavemente la piel con que estaba forrado el techo de la casa, para hacer caer los carámbanos que pudieran haber caído de la cúpula de nieve que había encima, y se tumbó en el banco, echó un ovillo. Los perros del túnel roncaban y gimoteaban en sueños, el niño pequeño que tenía a Amorak en su profunda capucha de piel pataleaba, se atragantaba y hacía gorgoritos, y la madre del cachorro al que acababan de poner nombre estaba echada junto a Cotuco, los ojos fijos sobre el bulto envuelto en piel de foca, caliente y seguro encima de la ancha llama amarilla de la lámpara. Y todo esto sucedía muy lejos, hacia el norte, más allá del labrador, pasado el estrecho de Hudson, donde las mareas levantan masas de hielo, al norte de la península de Melville, incluso más arriba del pequeño estrecho del Furi y del Ecla, en la costa septentrional de tierra de Bafin, donde la isla de Bilot se eleva sobre el hielo del estrecho de Lancaster como una budinera boca abajo. Al norte del estrecho de Lancaster no hay casi nada conocido, menos de Bon del Norte y tierra de Ellesmere. Pero incluso allí solo viven unas cuantas personas desperdigadas, que son los vecinos, por así decirlo, del mismísimo polo. Cadluwera Uninuit, lo que se conoce como un esquimal, y su tribu, unas 30 personas en total, pertenecía a Altununirmiut, el país que está detrás de algo. En los mapas, esa costa despoblada recibe el nombre de Ensenada del Consejo de la Marina, pero es mejor el nombre de Inuit, porque aquella tierra está detrás del mundo entero. Durante nueve meses al año no hay más que hielo y nieve, ventiscas y más ventiscas, con un frío imposible de imaginar para quien no ha visto el termómetro ni siquiera a cero grados. Durante seis de esos nueve meses, se está a oscuras. Y por eso es tan horrible. En los tres meses del verano, solo hiela un día sí y otro no, y por las noches. Entonces empieza a deshacerse la nieve en las pendientes que dan al sur, y unos cuantos sauces enanos sacan sus brotes lanosos, y algún diminuto ombligo de Venus da la sensación de que va a florecer. Aparecen playas de arena fina y cantos rodados que llegan hasta el mar. Surgen rocas bruñidas y piedras veteadas bajo la nieve en polvo. Pero todo ello deja de existir a las pocas semanas, y el crudo invierno vuelve a cernerse sobre la tierra. Mientras, los hielos surcan el mar abierto, apiñando y apretando, rompiendo y rozando, moliendo y machacando, hasta formar una capa helada de tres metros de espesor desde la tierra hasta alta mar. En invierno, Kadlu seguía a las focas hasta el borde de la tierra helada, atravesándolas con un arpón cuando salían de sus agujeros a respirar. Las focas necesitan agua en que vivir y cazar peces, y en pleno invierno era frecuente que el hielo llegara a 150 kilómetros tierra adentro, sin interrupción, desde la costa más próxima. En primavera, él y los suyos se retiraban de los témpanos de hielo flotante, yendo a la rocosa tierra firme, donde montaban tiendas hechas de piel, cazando a las aves marinas con trampas y a las focas con arpones mientras tomaban el sol en la playa. Más adelante iban hacia el sur, a tierra de Bafin, para cazar renos y hacerse con su provisión anual de salmón en los centenares de riachuelos y lagos que había en el interior, volviendo hacia el norte en septiembre u octubre para cazar bueyes almizcleros y para la acostumbrada matanza de focas en invierno. Todos estos viajes eran en trineos de perros, recorriendo entre 30 y 50 kilómetros al día, o en sus barcos de mujeres hechos de piel, con los que iban por la costa llevando a los perros y a los niños entre los pies de los remerros, y las mujeres cantaban al irse deslizando de un cabo a otro sobre las aguas vidriosas y frías. Todos los lujos que se conocían en Tunumirmiud venían del sur. Maderos que llegaban a la Leriva y les servían para fabricar los patines de los trineos, hierro en barras para la punta de los arpones, cuchillos de acero, calderos de estaño en los que se cocinaba mucho mejor que en los antiguos de este atita, pedernal, acero e incluso cerillas. Además de cintas de colores para el pelo de las mujeres, espejillos baratos, y tela roja para los bordes de las chaquetas de piel de reno. Kadlu usaba los dientes retorcidos del narval y el buey almizclero, que eran muy blancos y llamativos, son casi tan valiosos como las perlas, para comerciar con los Inui del sur, y estos, a su vez, negociaban con los balleneros y con los misioneros que se habían instalado en los estrechos de Exeter y Cumberland. Y la cadena continuaba, de forma que un caldero comprado por el cocinero de un barco en el bazar de Bendy podía acabar pasando su vejez encima de una lámpara de grasa de ballena, en alguna parte del lado más frío del círculo polar ártico. Kadlu, que era un buen cazador, poseía un gran número de arpones de hierro, cuchillos para cortar nieve, dardos para pájaros, y todas esas cosas que hacen la vida más fácil allá arriba, donde hace tanto frío. Y él era el jefe de su tribu, o, como ellos dicen, el hombre que lo sabe todo por propia experiencia. Esto no le daba ninguna autoridad, exceptuando que, de cuando en cuando, podía aconsejar a sus amigos que cambiaran de territorio para cazar. Perro Cotuco lo aprovechaba para mangonear un poco, con el estilo perezoso característico de los rollizos Inuit, a los demás chicos cuando salían de noche a jugar a la pelota a la luz de la luna o a cantar la canción del niño a la aurora boreal. Pero un Inuit se considera a sí mismo un hombre a los 14 años, y Cotuco estaba harto de hacer trampas para pájaros salvajes y zorros pequeños, y lo que menos le gustaba era ayudar a las mujeres a masticar pieles de foca y de reno, es la mejor forma de ablandarlas, durante todo el día, mientras los hombres estaban de caza. Quería entrar en el Quadji, la casa de los cánticos, cuando los cazadores se reunían allí para sus misterios y el Angecoc, el hechicerro, tras haber apagado las lámparas, les hacía tener unos delirios maravillosos, de puro pánico, y se oía el espíritu del reno, que pateaba encima del tejado. Además, si lanzaban un arpón a lo lejos, en mitad de la noche oscura, volvía cubierto de sangre caliente. Audiolibro generado por Leer con los oídos.